Que bonito soy Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, es que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Eres lindo Eres lindo Eres lindo y hechicera, eres lindo y hechicera, como el cantor de una rosa Malagueña salerosa Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Y decirte, niña hermosa Una hechicera, heredita y hechicera como el cantor de una rosa Y decirte, niña hermosa Y decirte, niña hermosa